Hoy como invitado, tenemos como invitada a la diputada Delsa Solórzana, diputada del partido Un Nuevo Tiempo, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida. Delsa, gracias por venir. Antes de comenzar nuestra conversación, quiero expresar mis condolencias y también la de todos quienes trabajamos en Globovisión por el fallecimiento de Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, también viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, exparlamentario. Pero más que eso, bueno, amigo, amigo personal de este servidor. Compartimos muchos años la política, tanto en la Causa R como en el Partido Padre para Todos. Compartimos funciones también en el gobierno hace ya unos cuantos años. Y bueno, recientemente estuvimos en Washington conversando con él. Tuvimos una entrevista que la transmitimos a través de Globovisión, un programa especial con Bernardo Álvarez. La verdad que, en lo personal, estoy bastante sorprendido y afectado por la muerte de Bernardo. Como dije, pues amigo personal y quiero extenderle a toda su familia nuestras condolencias, así como a sus compañeros del gobierno de Venezuela y todos sus compañeros de trabajo en la Embajada de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y también en el despacho que tenía en la Cancillería de Venezuela. Así que bueno, continuamos. Delsa, bienvenida. Gracias, Vladimir, un gusto. Bueno, Delsa, hoy es el día de la no violencia contra la mujer, ¿verdad? Ayer teníamos invitada a la ministra Blanca Scout, quien lamentablemente suspendió a última hora. Pero este es un tema que está presente en nuestra sociedad, no solamente en la sociedad venezolana. En América Latina vemos mucha violencia contra la mujer, vemos femicidios o feminicidios, como se les conoce. Pero también hay muchas formas de violencia contra la mujer, desde todo punto de vista. Violencia cuando se le discrimina en el trabajo, violencia en el hogar, violencia, digamos, hasta la violencia derivada de la delincuencia. Hemos visto también últimamente... Lamentable porque es la que se pone y trae sus parejas una violencia contra las mujeres. Tienen que pasar largas horas haciendo cola para ver si consiguen la comida. Tienen que sufrir a ver si consiguen los pañales de los muchachitos. O, bueno, las que no tienen hijos tienen que sufrir para ver cómo consiguen sus asuntos personales, porque en Venezuela no hay toallas sanitarias, y de esas cosas hay que hablar. En Venezuela no hay ni siquiera pastillas anticonceptivas, y tú ves que lamentablemente el índice de embarazo temprano o embarazo adolescente en Venezuela es cada vez mayor. O tú ves que no conseguimos las medicinas para la atención de nuestras madres, y esa es una triste realidad que hoy atravesamos todos los venezolanos. Cuando acá hay una igualdad de fotografía, porque se dice que está resuelto el problema de la mujer, porque tenemos más mujeres ocupando cargos públicos o como cabezas de algunos poderes públicos, y la verdad es que el hecho de que las mujeres tengan más camures no resuelve el problema de las mujeres de verdad, de las mujeres de a pie, que pasamos trabajo todos los días, y que lastimosamente no vemos una verdadera política de Estado para resolver el problema de la mujer. Hay una violencia de Estado contra la mujer cotidiana, pero también hay una violencia política contra la mujer que se ha incrementado notablemente cuando nosotros vemos que hemos sido víctimas de golpes, de insultos. A mí misma me golpearon en las afueras de la Asamblea Nacional el 27 de octubre pasado, cuando vemos lo que ocurrió con María Corina Machado dentro del hemiciclo, cuando ella era parlamentaria, o las agresiones constantes contra mujeres de manos de la violencia política, el asesinato de Geraldine, por ejemplo, Geraldine Moreno y otras tantas cosas más, hablan muy mal de las políticas de Estado, o más bien, hablan de una ausencia absoluta de políticas de Estado para resolver el tema de la violencia contra la mujer. Claro, hay efectos, ¿no? Hubo un incidente muy lamentable en el Estado de Zulia durante la... Eveline, así es. ...contra la alcaldesa, ¿no?, que fue agredida también. Sí, fue alcaldía de la alcaldesa, su madre y nuestra diputada Nora Bracho. O sea, vemos una violencia que no distingue. Mira, y me comentaba Eveline que el patrón fue más o menos el mismo que siguieron cuando ocurrieron los hechos contra nuestra. La Guardia Nacional, mientras trataba de protegernos ese día, le gritaba a los hombres, si es que a eso se le puede llamar hombres, que estaban allí mientras nos agredían con palos, decían, ella es mujer, no solamente es diputada, es mujer. Y la respuesta que daban estos señores, ella no es mujer, ella es Delsa. Como que si nuestra posición política te eximiera de quién eres. Y asunto similar ocurrió contra Eveline. Pero fíjate que también, pero también, fíjate, desde el PSV y desde el gobierno, del sector oficial, se quejan mucho del trato y de calificativos que le colocan a mujeres que ocupan cargos públicos, ¿no? Que también es una forma de violencia, según ellos han dicho. Bueno, lo que pasa es que cuando tú eres mujer, o eres hombre, y ocupas un cargo público, tu género no te exime de cumplir con tu responsabilidad. Yo no me puedo amparar en que soy mujer para que la gente no me pregunte qué hago yo como parlamentaria. Yo tengo una obligación constitucional que cumplir. Yo tengo un deber para el cual el pueblo me eligió. Y que la gente me cuestione si lo hago bien o mal, eso no es violencia de género. Por ejemplo, cuando el diputado Guzmán de Primera Justicia le dijo a Tania Díaz, cálmate, vampira, por ejemplo, eso es un calificativo que entra dentro de la política, por ejemplo. Yo creo que ese calificativo, bueno o malo, tienen que ir a reclamárselo a Mario Silva, que fue el que la bautizó de esa manera. Mira, yo no estuve de acuerdo cuando Mario Silva la catalogó de esa forma. Bueno, que Rafael haya repetido una expresión de Mario Silva, eso no hace que yo esté de acuerdo con ello, pero hay que reclamarse al autor intelectual del asunto que es Mario Silva. Está el tema de la violencia verbal, ¿no? Esto forma parte de las cosas que vemos, ¿no? Así, bueno, como le dijo Guzmán a Tania Díaz, vampira, pues, Diosdado le dice a María Corina, le dice a María Violencia. Es decir que hay, está ese tema del uso del verbo, y no solamente de hombres hacia mujeres, sino entre hombres, entre mujeres. O sea, tenemos un, para utilizar un término muy, digamos, coloquial, un empichacamiento del lenguaje político. Ver lamentablemente el canal de todos los venezolanos, y es de todos los venezolanos, porque ese canal se paga con los dineros de todos los venezolanos, el canal del Estado. ¿Cómo se utilizan esos espacios para agredir indiscriminadamente a todo el mundo? ¿Cómo nos dibujan a nosotros de cualquier manera? Hay hasta comititas de nosotros, ¿no? Y eso lo ven los hijos de uno. Y se paga con la plata del Estado la violencia que allí se ejerce. Es una violencia política constante contra quienes pensamos diferente. Y lamentablemente no pasa nada. Para eso no hay ningún tipo de control, para eso no está Ponatel, para eso no hay censura. Allí se grita, se insulta. Pero bueno, al final del día lo que eso produce es más violencia en las calles. O cuando vemos, por ejemplo, la violencia que hay en las OLP, que no sirven para controlar el problema de la delincuencia. Vamos a abordar esos temas, Delsa. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Vamos a dedicar, por supuesto, también a otros temas, ¿no? Pero me gustaría hablar desde el punto de vista de la situación de violencia, por ejemplo, en el hogar, la situación de violencia en la comunidad, el tema de la inseguridad, lo que vive la mujer hoy, más allá de la dirigencia política, o la dirigencia política, están metidas en una pugna política y quizás hay elementos de violencia, pero lo concreto, lo que viven las mujeres, que no son protagonistas de la vida pública, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante? Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta es Delsa a la una. Había sido Solorza no a la una, pero es Delsa a la una. Y tenemos un tuit aquí que te vamos a dar pendiente. Saludos, Blaymiria, la diputada Delsa, ejemplo de la belleza y lucha de la mujer venezolana, José Franco. Bueno, empezaron los piropos. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!